La temporada 2024-2025 de la Liga está más emocionante que nunca, con jugadores que están dejando su huella en el campeonato. Hoy, te traemos el top 10 de los mejores jugadores según su impacto en el campo. Comenzamos con Juch Bellingham, quien ha revolucionado el mediocampo del Real Madrid. A pesar de su lesión reciente, su influencia es innegable. Luego, Nico Williams, la estrella del Athletic, que estuvo en la mira del Barcelona tras su gran actuación en la Eurocopa. En el número 8, Julián Álvarez llegó al Atlético de Madrid y promete ser clave en el esquema de Simeone. Vinicius Junior, en el puesto 7, sigue brillando como uno de los extremos más peligrosos del mundo con su velocidad y creatividad. Dani Olmo, recién llegado al Barcelona, ya está mostrando su versatilidad. El fichaje estrella, Kylian Mbappé, ocupa el quinto lugar y, aunque no arrancó bien, ya ha comenzado a marcar goles decisivos. Antoine Griezmann, el líder indiscutible del Atlético, ocupa el cuarto lugar con su capacidad para marcar y asistir. Entrando en el top 3, Fede Valverde ha consolidado su lugar como el mejor centrocampista, combinando trabajo defensivo y ofensivo. Robert Lewandowski, en el puesto 2, sigue siendo el gran goleador del Barcelona. Y finalmente, en el número 1, Lamin Jamal, el joven prodigio del Barcelona, ha sorprendido a todos con su regate madurez, siendo una de las revelaciones de la temporada. Estos jugadores están dejando su huella, en la Liga 2024-2025, y seguro que nos seguirán sorprendiendo. ¿Cuál de estos jugadores, es tu favorito? Déjalo en los comentarios.